La cooperativa La Aurora cierra este mes de febrero la campaña del olivar con unos buenos resultados en lo que se refiere a la calidad de los aceites y al nivel elevado de producción. Y es que la entidad pone el broche de oro a una campaña calificada de histórica, ya que la cosecha supera los 10 millones de kilos de aceituna frente a los 8 millones del pasado año, lo que supone un incremento de más del 25%. El presidente de la cooperativa La Aurora, Antonio López, ha indicado que este gran porcentaje de producción no se había alcanzado a lo largo de la trayectoria de la cooperativa. El aumento es debido a la incorporación de nuevos socios que han trasladado aceituna a esta entidad y también a las aportaciones de un operador externo. La producción este año de la cooperativa La Aurora va a estar en 9 millones y medio de kilos de aceituna. Y en total con la aceituna de mesa, pues 10 millones, un poquito más. Va a ser el año que más producción ha tenido la cooperativa La Aurora en toda su historia, en aceituna. Ha sido el año de más producción y con la aceituna de molino y la de mesa superamos los 10 millones de kilos este año. Hemos tenido algunos socios nuevos este año y algunos importantes, con cantidad de importantes y un acuerdo que cerramos con un operador externo que también ha aportado una cantidad muy grande de aceituna. Lo que hicimos el año pasado fue en torno a 8 millones de kilos, no llegó, no llegó a 8 millones y estamos este año, hemos superado los 10 en total entre aderezo y molino. La campaña del olivar ha estado marcada por las condiciones del tiempo. La falta de lluvia ha mermado los niveles de humedad en la aceituna y ha propiciado un incremento de los rendimientos grasos. Esta situación, en todo caso, ha permitido elaborar unos aceites de una calidad extraordinaria, especialmente de aquellos aceites recolectados a partir de la cosecha temprana. Como por desgracia no ha habido apenas lluvia en la campaña, es muy escasa la lluvia, el nivel de humedad en la aceituna abajo, pues el rendimiento graso es alto. Aparte de que ya de por sí, desde el principio de campaña, se estaba viendo que los rendimientos eran buenos este año, eran más altos que no ha ocurrido lo del año pasado, que fueron tan bajísimos los rendimientos. Entonces, buenos rendimientos y nada, claro, y ha sido escasa la lluvia durante la campaña, pues la calidad del aceite ha sido excepcional. Prácticamente la gran mayoría de la aceituna ha sido de vuelo y ha dado lugar a eso a una producción de aceite de una calidad excelente. La Aurora cierra una campaña histórica dado el elevado porcentaje de cosecha recepcionada en sus instalaciones desde el pasado mes de octubre y pero también una campaña atípica en lo que se refiere a los precios. Y es que desde que se inició la recolección, los niveles de precios se han mantenido estables, con una media de 3,35 euros el kilo de aceite. Ha sido una campaña un poco atípica, vamos, que no es normal, que desde el principio hasta final de campaña prácticamente los precios los mismos, prácticamente desde octubre hasta la fecha que estamos y vamos, no sabemos ya de aquí adelante lo que pasará, pero desde el principio de campaña hasta ahora los precios podemos decir que han oscilado en un margen máximo de 20 céntimos, no más. El presidente ha destacado la buena acogida que han tenido en los mercados los aceites elaborados a partir de la cosecha temprana de esta cooperativa, así como la línea de productos comercializados a partir de variedades monovarietales.